El equipo Racing de Huamachuco no se confía de esta etapa nacional de la Copa Perú. Felipe Sipirán, el refuerzo del cuadro huamachuquino, busca su revancha, pues asegura que ya es momento del ascenso. Sí, bueno, sí, es lo que uno personalmente busca siempre, ascender, ascender, y espero que este año sea el definitivo. El pasado también jugué nacional, son dos años consecutivos que hemos jugado en la Copa, y creo que sí, el nivel nacional es muy distinto a las otras etapas. Sipirán se hizo presente con dos tantos ante Cipesa. El plantel respondió a este debut en calidad de local. Para comenzar con el pie derecho, lo importante es que se pudo, se pudo, un difícil rival creo, que venía también a hacer su partido, pero lo bueno es que el buen funcionamiento del equipo, los buenos compañeros, y creo que se nos ha sacado un buen resultado. Esta segunda fecha, el cuadro de Villalobos se enfrenta a Alada, en Jaén, plaza complicada, pero todos los elementos suman esfuerzos para sacar un importante resultado. Bueno, ahorita, recién aclimatándome a la altura, ha llegado hace un poquito más de una semana nada más. Creo que desde que llegué he estado trabajando con esfuerzo, más que todo para ponerme a nivel de mis compañeros, que han venido ya trabajando aquí. Y bueno, en Jaén es complicado creo que para todos, porque venimos trabajando en un clima muy distinto, pero creo que cuando el equipo está bien físicamente, creo que podemos hacerlo de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.